Una lasaña como la que te vamos a preparar ahora, que ¿sabés qué? Te voy a contar, requiere tiempo esto, ¿no? Tiempo. Porque... ¿qué es esto? Qué lindo, qué linda música. No sé qué es, pero muy lindo. Requiere tiempo, como todo en la cocina. Como... ¿esto es Lucas? Qué bueno, claro. Sentía solo lo instrumental y no lo sacaba. Muy bien. Sí, claro. Claro. Es un cra. Morrón rojo, morrón amarillo, ajo, ají catalán. Esos son los extras que tenía en la heladera. Y dije, no, los tengo que utilizar. Qué bien que le va a quedar. Y realmente, porque la base del relleno de la lasaña es un raúd a la boloñesa. A la zona... te refiero a la zona de Boloña. Y este raúd en realidad lleva sédano, carota y chipola. En italiano te lo dije. Sédano, carota y chipola. Es apio, zanahoria y cebolla. No, eso es garota. Eso no. Garota de Ipanema. Entonces, aceite, cebolla. Yo le puse unos agregados más. ¿Quién no tiene en el recuerdo, en el imaginario una lasaña, no? Y refiere también... Déjame intentar conquistar tu amor. Conquistar tu amor. Qué grande. Me matan las ganas. Ah, te mazo. Te mazo. Y acá va el puerro. La zanahoria. Acá va el ajo y el pimiento amarillo. Imaginate toda esta base aromática para la lasaña, ¿no? ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Es espectacular la lasaña? Sí. ¿Por qué viste que hoy te dan a elegir lasaña de qué, no? Sí. Lasaña de verduras, lasaña de carne, lasaña de pollo. De lo que quieras. Originalmente hay alguna... ¿La lasaña es así? No, la italiana es de carne. De carne. Exacto. Pero sin verdura, por ejemplo. No, con una base de verdura, exactamente. Sin jamón. Solamente de carne y de muzarella, nada más. Yo la lasaña que conocí en Venecia era el pasticho, se llamaba pasticho. Vos cuando sientas este nombre, acordate, y era solamente de carne y muzarella fresca, nada más. Capas de masa, muzarella fresca y carne. Nada más que eso tenía. Y era espectacular, me imagino, realmente. Bueno, mirá, sal y pimienta. Ahí. Perfecto. Mirá qué rico es. Tenemos carne picada, magra esta vez, ¿eh? Hemos elegido magra, para que tenga poco contenido graso, porque aparte la vamos a hacer de mixta, la vamos a hacer de espinaca y de carne. Carne picada, por supuesto, la mejor. De qué locura. Ahí en General Flores, casi Luis Alberto de Reda, la mejor carnicería del país. Te lo llevan a la puerta de tu casa, pero yo te recomiendo que vayas hasta ahí. 2-281-80, 2-204-5594, los teléfonos de la mejor carnicería del país. ¿Cuál es, chicos? Qué locura, por supuesto, exactamente. Saludos, Freda. Esa misma, esa misma. Sabés que la lasaña, en realidad, ya se remonta al imperio romano, ¿no? Le decían la galum que refiere a qué, al recipiente donde se cocinaba. Muchas cosas refieren a esto, ¿te acordás? El puchero, al pultarius, a la olla donde se cocinaba el puchero, ahí escondido en el rinconcito de la cocina. Lo mismo sucede con la lasaña. Pero en realidad la popularizó Italia. La popularizó y no se lo saca nadie de eso. A veces se competían entre que si era inglesa, porque, claro, te digo esto, ¿sabés por qué? Porque el país donde más se consume lasaña es en Inglaterra. Por ahí vos pensás que en realidad se han estado en Italia o en Estados Unidos, a pesar de ser original de Italia. Pero el país donde más se consume lasaña es en Inglaterra. Entonces se lo disputaban la lasaña entre Inglaterra e Italia. Uno decía que un documento del 1391 decía que era inglesa, pero Italia salió con un documento de mucho antes, del 1331, donde había un registro de una lasaña que tal vez era parecida a esta. Bueno, dicho esto, voy a cocinar estas verduras, voy a agregar la carne y vamos a seguir cocinando esta lasaña. Y cuando regresemos la armamos juntos, ¿está? Dame cinco minutos y estoy contigo. En un rancho entre las sienes, uno queda astaseado escuchándolo al gran Lucas Hugo, la verdad, es espectacular. Y él hablaba, tantos recuerdos, él hablaba de Riberas, hablaba de la Motito, porque, claro, hay que explicarlo a ustedes. En el interior, nosotros, por ahí, con 14, 15 años, ya tenemos permiso para circular en determinados rodados, en motos chicas. Y la Zanela, yo no sé si Lucas se acuerda, se debe recordar, estaba la Zanela Pocket, la Zanela Due, eran motitos chiquititas, donde todo el interior, la jondita, la clásica jondita 50. Yo me acuerdo que me iba caminando al Colegio San Javier y dos por tres me levantaban en la moto mis compañeros, porque ellos tenían moto, iban en esas motitos, porque teníamos permiso para circular. Claro. Y nosotros, cuando teníamos 15 años y por ahí no había ningún baile en Tacuarembó, íbamos a Santana, a ese boliche que yo les conté, que se llamaba Barinoche, ¿se acuerdan? Barinoche, mirá, Barinoche. ¿Te acordás de Barinoche? Claro que sí, sí. Claro, un gran boliche en Santana, íbamos ahí a bailar y después, bueno, a los bailes del Club de Rivera, que eran muy, muy importantes. Y me trajo todos esos recuerdos que realmente están siempre, siempre presentes, porque el interior es eso, es eso, es eso que dice él. Y las ruedas sociales nuestras eran mata eterna y la plaza, no había otra cosa. Y no era de que te llamaba para ver si estabas en tu casa, no, iba hasta allá. Íbamos caminando, tocábamos la puerta, si estabas, estabas, si no estabas, volvíamos más tarde. Y era eso, y era eso. Y en esa sencillez nos criamos. Y fue así, la verdad que fue así. Excelente. Muy bien, dicho esto, espinaca, cebolla y morrón, sal, pimienta, ajito. Este es una de las bases de la lasaña. El ragú a la boloñesa, que refiere a Boloña. Ojo, no te confundas, el ragú lleva casi una hora de cocción, carne cortada a cuchillo. Lo que pasa es que por razones de tiempo yo te estoy enseñando la lasaña acriollada. Esa lasaña que nosotros, mediante nuestros inmigrantes italianos, fuimos transformando. Y fue derivando en eso también, en hacer variedad de lasañas. De verdura, de pollo, de carne, mixta, solamente de verdura. Existen varios tipos. Pero lo cierto es que la verdadera, o cómo se originó esto, es solamente carne cortada a cuchillo, un buen ragú, muzarella fresca y tiras de masa. Es eso, nada más. Y es el plato favorito de este personaje histórico, que es Garfield, ¿no? El plato predilecto de este gato. Es como un gato aristocrático, ¿no? Una cosa impresionante. Gran, gran tira Garfield, la verdad. Muy bien. Ahora, qué preciso también para esta lasaña acriollada, una buena salsa de tomate para gratinar. Para eso, vamos a agregar un toque de ajo. Que no vea más la luz. Tomate. Ahí. Tomate. Ajo, ves que uso tomate perita. Esto, antes, los hacían tus abuelos, los hacían tus padres, los embotellaban y los dejaban en el galpón para usar. Ahora, como todo viene hecho, pero está bueno. Está bueno que lo intentes. Sabés que el sabor es espectacular. Mi abuela los guardaba con una hojita de laurel y un diente de ajo y aceite. Y quedaban espectaculares. Se hacían a mano. A mano. Se hacían. Se le ponía parafina, claro. Exactamente. ¿Ves el relleno de espinaca cómo tiene que quedar? Tengo problemas con la hornalla porque es tan sensible. Les cuento por si tienen en su casa. Si alguno de los recipientes que están acá arriba toca el display, enseguida se apaga. Eso es por seguridad. Está buenísimo que sucede. Les digo por las dudas si tienen algún elemento de estos vitrocerámicos por inducción, les va a suceder eso. Ahí estamos, mirá. ¿Ven cómo lo dejo cocinar? Y ahora le voy a agregar un poquito de vino blanco dulce. Ahí. Y qué vapor, ¿eh? Ahí va. Quiero decirte algo. Ya tengo esta masa. Y es de sierra del Yerbal. Me la contaron las grotas y las piedras de afilar. El rumor del romerillo y el viento. Qué tema. Y la mirada nijona. Divino, divino. Por favor. Voy a cocinar esto, después les voy a contar algo sobre la masa. Vamos a hablar de cómo se hace la masa. En realidad, por temas de tiempo, nosotros hemos comprado masa italiana, italiana. Ya preparada. Ahí. Que no precisa cocción previa. 20 minutos, derecho al horno. En un ratito vamos a estar hablando de eso. Y ahora me voy él. Me voy con él. Es espectacular. Mirá, capas. ¿Qué puse? Masa. Bechamel. La espinaca. Bechamel. Otra bechamel. El éxito es verano. Después se lo vamos a hacer escuchar a Lucas. A ver qué opina. ¿Querés que se vaya? No se va mal. No, Fede. Muzarela. Carne. Mirá qué rico es. Tengo una salsita de tomate con albaquita, que está realmente espectacular. Voy a hidratar todo esto con un poco de bechamel. Becha. Otra beeees. Ahí. ¿Ves? Pinto. Pinto. Solo si es amiga, soltera, amiga, soltera, amiga, parcero. ¿Cómo está? Ahí atrás. Ahí atrás. Mirá, pasita. Salsa de tomate por encima, queso parmesano. Y a gratinar. Esta masa te decía, la masa de pasta italiana es un kilo de harina y diez huevos. No es nada más que eso. Y esta masa, en realidad, la podés hervir. Pero va directamente, la idea es que va directamente al horno, precalentado, 170 grados, 20 minutos. ¿Está claro? Entonces, vos hidratás la masa con esto. Con la salsita de tomate. Le agregás quesito parmesano, salsa de tomate y albahaca. Una salpicadura de bechamel por encima, queso. Y esto va a ir al horno, precalentado. 180, 175 grados durante 20 minutos. Dicho esto, ya estoy, ¿eh? Y todo fue mejor. Ay, oh. Queso. Bastante queso. Mirá qué delicia. Y me voy al horno, chicos, ¿eh? Ya estoy. Está pronto hoy. 20 minutos de horno. Y queda pronto. Quedó claro, lasaña. Espectacular. Con la que va a disfrutar ahora, en unos minutos, nuestro querido Lucas Hugo. Lasaña. Foto. Esta para Lucas. Me muero. Le voy a poner un poquito más de boloñesa. Qué rico. Sacamos un fotardi. Foto, señor director, cuando usted disponga del plato. Y nos vamos, ¿eh? Esa lasaña para Lucas Hugo. Muy bien. Dale, ruso. Vamos. Bravo. Espectacular.